Todo destrozado, la esperanza sos que yo he soñado Seré para ti igual que un esclavo Que nunca jamás saldrá de tu lado Como te amo yo, nadie te ha amado Seré el más feliz, el ser más dichoso Si aceptas mi amor, todo ser hermoso Quiere, quiéreme luz de mis ojos Deja que tu luz me cure la herida Que en mi corazón la lleve prendida Que el sol de tu amor salve mi vida ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena, gracias! Gracias Ale, ya estamos terminando, ¿no? Sí, ya estamos terminando, ya estamos terminando Luego leo el último mensaje Mirá, dice alguien Sí, la verdad hacía falta un programa así Sin mala onda Y es muy bueno, te quiero mucho tus fans Topacio y compañía ¡Gracias, Topacio! ¡Aplausos! Muchas gracias, muchas gracias Que les guste el programa Que lo hayan pasado bien Nos vamos a ir bailando Para salir de ahí un minuto Que vas a bailar acá con las chicas No, yo lo quiero ver Te quiero ver bailar abajo con las chicas Vos me querés de los gente Inventamos un nuevo ritmo de folclore Y vamos a hacer ¿Te gustó la coreografía que hicimos? Ese movimiento que hacías vos ahí, viste Ese movimiento Bueno chicas, muchas gracias Maru Gracias Ale Muchas gracias Mili El jueves volvemos con más Body Paint Y mujeres Obvio Y otras invitadas Sorpresa también, ¿o no? Que la vamos a traer Vamos a traer otras invitadas El jueves a las 22 horas Otras invitadas Mujeres con Body Paint El mini Enrique Alejandro Mili Y toda la onda, ¿sí? Acuérdense Jueves a las 22 Nos volvemos a ver En la hora de Alejandro Muchas gracias Muchas gracias a Lías No, gracias a vos Ale Perfecto Un saludo para toda la gente Digo así porque Hay unos amigos que me están viendo Bueno, para toda la gente linda Que ve tu programa Que me están viendo Muchísimas gracias Feliz fin de semana para todos Feliz fin de semana Gracias Ariel Gracias Emi Gracias Pato Gracias Tal Gracias Noelia Y nos vamos Chicas, suelten los micrófonos Y a bailar Con toda la música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!